Muy bien, pero ¿qué está pasando por este lado? ¿Qué hay por aquí? ¿Ustedes saben lo que hay aquí abajo? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Miren, ¿quiénes están entrando? No puede ser. Mamitas, ¿qué ha pasado? Se ha muerto. Ay, no llores tanto así, no lloran ni más. ¿Por qué se ha muerto? ¿Qué ha pasado? No llores. Ya no llores así, Chelo, me estás poniendo nervioso. ¿Qué grave, Chelo, qué está pasando aquí? No, pero dicen que hay que despertar a quien está aquí abajo. ¿Cómo se despierta? ¿Qué se hace? No, estaba vivo. Eras con un beso, era con mi beso. Adelante, por favor, nosotras nos adelantamos, nos adelantamos al desentierro del pepino aquí en la revista al día. ¡El ballet fantasía boliviana! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos, bailando! ¡Yutas Choleos! Ahora que te vas, Cholero, quiero un sol a con tus recuerdos. Ahora que te vas, mi vida, para siempre y nunca más volveré. Te recordaré, llorando, junto a los Choleros, no te olvidaré. Nadie te amará como yo, aunque pase el tiempo, no te olvidaré. Sabes que te quise, hasta el final de mis días, nunca te olvidarás, desde tu noble Chuta Cholero. Sabes que te quise, hasta el final de mis días, nunca te olvidarás, desde tu noble Chuta Cholero. Un saludo, para sonar mi causa, y para saber con qué existe mi causa. Adelante, siempre adelante, sin desmayar. ¡Gda, gda, gda, gda! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!